Estamos en Into the Bridge. Empezamos la partida. New game. Hoy toca la squad. Uy, no la tenemos, pero tenemos seis moneditas que compré expresamente para ello, así que... Frozen Titans. Titanes congelados. Titanes de escarcha. Vamos para allá. Me apetece jugar con gana, aunque requiere uno de poder, eso no me gusta tanto. Vamos a pillar a... Requiere una energía, dos de energía. Reduce el daño del arma en uno a costa de tener escudo, o tiene escudo a costa de reducir el daño en uno. Después de atacar, gana un movimiento gratis. Eso podría estar bien. Empuja cuando repara. Todos empiezan con un escudo, me gusta. Creo que era la que estaba seleccionando ya. Vamos a ver qué tenemos aquí, que esta squad nunca la he visto. Vale, empujas al enemigo sin hacer... Ah, sí, haciéndole daño. Le haces dos de daño y además, en la dirección a la que tú estás empujando, pues a esa dirección es a la que le cambias el ataque en esa dirección. Bueno, ya se ve en la imagen bastante bien. Que si me van a atacar a mí y hago así, ¡pah! El ataque en lugar de ir para mí va para allá, para atrás. Vale, perfecto. Tenemos el Janus Cannon este, vale. Dispara dos proyectiles que hacen uno de daño cada uno en rango infinito y además empuja. Y por último tenemos a un robot que nos congela a nosotros mismos a costa de congelar al objetivo. En línea recta. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yu! ¡Qué asco! ¿Por qué? Anda, que no se parecen a los de fuego. Ya veremos a ver en combate cómo son. Vale, vamos a empezar. Destroy the Dam no me gusta mucho, pero pues habrá que hacerlo. Vamos para allá. Si aquellos eran los atalases del infierno, ¿qué son estos? ¿Los ángeles del cielo? No sé. Me suena demasiado obvio lo de los ángeles del cielo. Vale, pues podemos hacer una cosa, por ejemplo. Podemos hacer así. No podemos hacer así porque no podemos mover a este porque no podemos pasar. Vale, no he dicho nada. No me está degustando nada esto. Supongo que podremos hacer así. Empujarle. Ah, vale, pues no. El ataque del enemigo no es que de repente pase a estar en la dirección en la que tú atacas, sino que simplemente si ataca hacia arriba, pues pasa a atacar hacia abajo. Le ataques desde donde le ataques. Vale. Y ahora lo suyo sería con este señor matar a este. Pero no desde ahí, sino desde aquí. Y con este señor congelar a este. Vale. Cancelándole el ataque y disfrutando ahora de un turno para mí. La putada, que estamos congelados. Lo bueno, que como este tío tiene dos cañones, en un mismo turno podemos descongelar a nuestro... Debería estar aquí abajo, pero sí. Por ejemplo, con este podemos hacer así. Matarlo. Y ahora con este hacer así, atacar aquí y atacar a la vez abajo. Lo suyo es que este tío... Yo creo que es la gracia y la clave de la squad. Vale, pero se puede reparar. En el caso de que no se repare, este tío, como tiene cañón para adelante, cañón para atrás, lo que podría hacer es, con un cañonazo, quitarle el hielo al compañero y con otro cañonazo dañar a un enemigo. Vale. Hola, Matías. Bienvenido. Vuelvo en un ratete. Muy bien, JeffGamer. Te esperaremos impacientemente. Pacientemente, que diga. ¿Qué pasa si lanzo aquí esto? Lo he congelado. ¿Y qué ocurre si está congelado el suelo? ¿Ocurre algo? Vamos a destruir el cacharro este. Y vamos a ver qué pasa. Sale sin más. O sea, convierto el suelo en hielo sin más y ya está. Vaya puta mierda, ¿no? No tiene nada especial. Ok. Vale, pues en ese caso... Vamos a atacar a este, supongo, matándole. Y este, pues puedo atacar a este señor, quitándole uno de vida, empujándole. Y como va a atacar a mí mismo, pues me descongelaré. Así que sin problemas. Hola, Irlandesa. Bienvenida. Vale, vale, vale. Me gustaría hacer un poquito más de daño, pero no está mal. Ya podría apartarse tu compañero para dejarte pasar. Eso molaría un montón. Los diositos del paraíso. No sé. Vale, vamos a esta que tiene satélites. ¿Tu oreja bien? ¿Qué oreja? ¿Qué pasa con la oreja? ¿De quién? La oreja. ¿La oreja de Irlandesa? ¿Qué ha pasado? No lo sé. En fin. Que tú vas a atacar aquí. Te podría empujar. Vale. Vamos a matar a este. Vamos a... No, no voy a hacer eso. Voy a congelarle. De hecho, me gusta la idea. Le voy a congelar. Y ahora con este le voy a descongelar. Vale. Eso me parece correcto. La de Irlandesa. ¿Me has dicho algo relacionado? Porque no me acuerdo. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto yo ahora? Voy a matar a este. Y voy a congelar a este. Vale. Y ahora voy a descongelarle. No porque le empujo y lo mato. No, 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 no. Voy a pillar el pod ya que estamos. Y esto no debería hacerme nada malo a mí. Vale, ya lo entiendo. Estaba pensando si es algo que ya me habías dicho y que no me acordaba, pero no. Vale, pues entonces. Vamos a acabar con este señor. Y ahora sí. Voy a descongelar a mi compañero. Y mi compañero ahora, pues, va a ponerse por aquí para estar a la espera de lo que ocurra. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta esta squad. Esperemos a ver qué tal. Ese se muere. Perfecto. Ese se muere nada más empezar. Y de hecho se va a morir porque está justo en el lugar donde va a atacar el misil. Vamos. Vale, me va a quitar el escudo, pero no pasa nada. Yo hago así. Voy a quitarle el fuego para que no sufra. Aunque ahora va a morir. Porque si le hubiese dejado el fuego hubiese muerto primero por el fuego, creo yo. Pero da igual, se muere igualmente, así que perfectísimo. Espera, esos mechas y los bichos esos son del tamaño de edificios. ¡Madre mía, Doldán! ¡Madre mía, Doldán, tío! Las pillas al vuelo, ¿eh? Estás ahí. ¡Ojo a Vizor, chaval! No jodas, ¿en serio? Pasiva. Todos los pilotos sobreviven a la muerte. Bueno, no creo que muera ningún piloto, ¿no? Esperemos que no ocurra, vamos. Defender el tren. Esto puede ser más complicado, pero haremos lo posible. Hay que jugar más, que luego eso te ayuda para sacarte el carnet. Me he de conducir. A ver, a este tío me lo cargo. Me lo cargo sin problemas, apartando a mis otros dos mechas. De hecho, este de aquí va a morir. Y este de aquí va a estar en este otro lado y tú vas a matar a este. Vale. Finalizar turno. Hay un poco de directo en tu sarcasmo. ¡Qué va, hombre! Oyo que en mi móvil aún siga esperando que empiece el directo en dos cacahuetes. ¡Madre mía! Su directo va a tope. Vale, esto me parece bien porque voy a poder reventar a este. Cambiándole el ataque. Voy a poder... Lo tendría que haber hecho al revés, pero bueno. No pasa nada porque como tengo el escudo, ni tan mal. Ataca. No, tío. Ah, no, que el que ataca es este. Entonces no he dicho nada. Vale, pero sí. Pero me va a empujar, quitándome uno de vida. Así que... Que ocurra. Si debe ocurrir, pues debe ocurrir. Y por si acaso... Voy a congelarle. Y finalizamos turno. Y como no salen más enemigos, uno de aquí que no va a salir porque estoy yo encima. Pues completamos el objetivo. No sin antes... Cargarnos a este señor. No, tío. Lo quería... No lo puedo descongelar. De ningún otro modo. Bueno, podemos hacer así... No, es lo mismo. Eh, finalizar turno. Que le peten. No es necesario matarlo. Total, para la poca experiencia que me va a dar. Es que en cuanto cierras el directo no carga bien en el móvil. Puto móvil y puto Twitch. Vale. Pues... Por ahora bien, ¿no? Y vamos a un buen... Ah, que falta otro más. Digo, vamos a un buen ritmo. Hmm. Bloquear los spawns tres veces o finalizar la batalla con menos de cuatro de daño de mecha. Me gusta más la segunda. Ya me vengaré en la hora del Sound Request. Bueno, pues te cancelo el acceso al Sound Request y ya está. Nah, canciones chorras pero con su gracia. ¿Por qué no ponéis canciones normales y corrientes? No hace falta que sean chorras. Vale, ¿te puedo empujar a ti de algún modo con este? Sí. Pues entonces... Tú te vas a cargar a este señor. Tú vas a bloquear un punto de... No. Tú te vas a mover aquí. Y tú te vas a mover aquí para empujar a este y bloquear el punto de spawn. Te vas a llevar un golpe, pero no pasa nada. Porque luego nos curaremos. Lo importante es que los enemigos no salgan. Y en el siguiente turno nos podremos cargar a este mientras los dos se recolocan y se curan. Y de hecho me viene perfect... No perfectísimo, pero me viene. Así que... Tú haces así. Tú te curas. Tú vienes aquí abajo y te curas. Finalizar turno. Venga, venga, venga. Salid, salid, salid. Tengo aquí para todos. Oh, es un tío que se va a morir en un solo turno. Eso sí, luego tenemos que lidiar con dos enemigos, pero... Tú te curas, tú te curas. Último turno. ¿Quién sale? Vale y vale. Ese se puede morir. Y a este nos lo podemos cargar congelándolo. Así que... Un congelamiento por aquí. Un coso por allá. Finalizamos turno. Y con esto y un bizcocho, todo perfecto. Esta squad no me disgusta tanto. A mí me está gustando por ahora. A mí me está molando. Me gusta más que la de fuego. Lo malo es que estoy desde el móvil y voy a tener que ponerlas de memoria. Porque queremos ver tus reacciones. Ya, bueno, pero la música no es para ver mis reacciones. Es para tener música de fondo. Que la escuchamos todos. Voy a usar el YouTube de la Nintendo para ir buscando canciones buenas. El YouTube de la Nintendo. ¿Qué cosa es esa? Lo bueno es que a este le puedo congelar, ¿no? Pero hay que matarlo. Esa es la cosa. Vale, esto me parece... Iba a decir bien, pero no tan bien. Porque le podía empujar aquí, pero... En lugar de eso... Estaría muy bien poder cambiar el ataque que va a hacer este. Con este señor. Así que... Creo que primero voy a hacer así. Hostia puta, no me he fijado en eso, pero... Me da un poco igual. Me interesa empujarle... No, me interesa quitarle un punto de vida. Eso sí. Vale. No, no, de hecho... No, no, no. Me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Este tío que se queda aquí preparado por lo que pueda pasar. Tú matas al de abajo. Y ahora tú vas a cambiar el ataque a este para que, aparte de atacar hacia abajo y que no dañe el edificio, tape este punto de spawn. Quitándole un punto más de vida. Esto ya me gusta bastante, bastante más. La de fuego era un poco meh. De la Nintendo... Voy a ponerla en mi 3DS. Ah, no, que se bloqueó sola. Gracias, Nintendo, por tus maravillosos productos. Rencora hacia Nintendo. Rencora saco. Vale, este tío... Pensaba que se quedara en el agua, pero no. Parece que puede cruzar por el agua. No se va a quedar ahí. Pero podemos volver a hacer la técnica del... ¡Hastifrustis! Y ahora tú haces la misma técnica de antes y te lo cargas. Oye, esto mola a un huevo. Parece que no, pero lo de darle la vuelta al ataque enemigo está muy, pero que muy bien. Vale, este puede morir de un solo golpe y, sobre todo, si se me queda aquí al lado del señor huelo, pues genial. Y luego le congelamos para que este señor no haga nada. ¿Cómo le congelo? No puedo, no es el que me queme. Y eso no me mola nada. No me mola lo más mínimo. Así que podemos simplemente moverlo. Vale, para que ataque hacia... Bueno, moverlo. Mover el ataque para que ataque hacia abajo. Ahora, con este atacamos a este tipo para quitarle un punto de vida. Y a este lo podríamos colocar... Es que claro, tiene que haber un bloque adyacente para poder golpear. Así que lo dejaremos por aquí sin más y finalizaremos el turno. Y en el siguiente turno me podré cargar a este, me podré cargar a este y al que salga lo podré congelar o algo. Vale, este está muerto. Este está muerto. Y este no hace nada. Qué cabrón. Ok, pues... Motemos a ese. Tiene que haber matado primero a este para que no explotase, pero bueno, tenemos el escudo, así que sin problemas. Y a ti pues te congelo y ya está. Y primera isla a la perfección. Hola Salco, bienvenido. La mía ya va funcionando desde 2011 y lo único que... Es que va más lenta. Pero nunca se ha roto y los botones L y R me funcionan mal. Joder, lo único, eh. Va más lenta y me van mal los botones. Pero al menos se ve. Vale, ¿qué me das? Este señor ya lo tenemos. Y este arma... Es un rayo que simplemente empuja. Pero tenemos que meterle mucha energía. Solo tiene un uso por batalla y le podemos poner usos ilimitados con más mejoras. Así que... Lo siento próspero, pero voy a optar por un poquito más de defensa. Gastamos reputación. Tenía esto para vender. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Y ahora compramos tres núcleos. Vale, ¿qué tenemos para comprar? Gana un escudo al atacar. Teniendo en cuenta que tiene esta piloto, lo que yo creo que deberíamos hacer es cambiar el piloto de lugar. O simplemente darle dos para que haga más daño. Eso me molaría mucho más. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Que hagas uno más de daño y que hagas dos más de daño. Bueno, uno y uno. ¿Y tú? No tienes nada. Vale, pues voy a gastar uno a este señor para subirle la vida, que tiene muy poquita. Dos a esta señora para que haga más daño. Y uno a este señor para que haga más daño también. Vale, lo del escudo. Como no se lo hemos puesto, pues me parece bien que tenga este piloto todavía. Y vamos a abandonar la isla para ir a por la siguiente. Let's go. Que sí, que sí. Lo que usted me diga. Vamos a por esta. Defender las bombas por otro tipo. Mi DS va bien dentro de lo que cabe. Ya apenas le dura la batería, pero la tengo desde hace muchísimo. Pero mi 3DS se bloqueó sin más. No se enciende la pantalla y solo ha llevado un tiempo usándola más habitualmente. Vamos, que estaba defectuosa. Se bloqueó con un juego de DS original. Sí. Vale. Entonces, tenemos a este señor que nos lo podemos cargar con este si lo hubiese colocado aquí arriba. Cosa que no he hecho. Por lo que vamos a cambiar. Vamos a cambiar y eso significa que tú te vas a colocar aquí, que no puede. Joder, tío. Este tenía que haber estado aquí arriba. ¡Ah! En fin, no pasa nada. ¿Este qué hacía? ¿Los curaba? No, tenía el caparazón. Es verdad. Bueno, como este hace 3 de daño, ni tan mal. Pero habría que matarlo. Habría que matarlo. Así que... Vamos a matarlo, ya que este hace 3 de daño. Aunque tenga caparazón, nos lo cargamos. Y ahora... Lo voy a congelar. No, no lo voy a congelar. Voy a acercar a este señor. Para que le pueda matar sin problemas. Vale, vámonos. A mi DSI no le funcionan los botones L y R. Y la cruceta desapareció hace tiempo. ¿Cómo desaparece una cruceta? Estamos locos. Tío, pero no te pongas ahí, que ahí no te puedo golpear. Hijo de la gran chingada. Y a este tío le voy a quitar solo uno porque no estamos matando a este señor. Por suerte, puedo hacer así. A tomar por culo. Ahora qué, eh. Ya no tienes escudo, eh. Ya no tienes escudo. Ja, 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 ja. Perfectísimo. Ya sabemos que te encanta romper cosas, Dolan. Es comprensible que esté partida. El del escudo es la caña. Hace de todo. Sí, es un cabrón. O te refieres a este. Este tío es el puto amo. Vale. Tú la verdad es que no vas a hacer nada. Así que... Te voy a congelar. No, no, no. Hasta aquí. Y tú ya que estás, vas a romper esto para poder abrir camino. Vale. Ahora viene el peligro. Que igual no puedo pasar aquí. Uh, esto no lo he tenido en cuenta. Hostias. Hostias. La que me acaban de hacer. Es bonica. Vale. Por suerte, podemos hacer así. Y ahora sí que puedo pasar. Uh. Estaba pensando. Me habéis jodido la vida porque... Bueno, me he jodido yo la vida. Yo mismo. Porque me he tapado... Me he tapado el camino. Y tú pues te vas a curar para salir de tu... El or. Me he tapado el camino. A menos mal que con uno hemos podido romper y abrir camino. Y con el otro hemos podido pasar. Al tuyo decía. Pero le he llamado cabrón igual. Ah. Bueno. Hashtag puto Billy. Vale. Eh... Mata cinco enemigos. Destruye dos montañas. Me gustaría más este. La verdad. Pero matar dos montañas a la vez que mato cinco enemigos... Ya sabéis que... Y encima no es que hayan salido muy bien las montañas, eh. Veremos. Hay que recordar que podemos utilizar a los enemigos para que destrocen montañas. A ver. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Este hay que matarlo o moverlo. O congelarlo. Que yo creo que a lo mejor sería congelarlo. Vale. Este no va a atacar a nada. Y ahora me debería preocupar por este señor. Yo creo que voy a hacer así aunque pierda el escudo. Y voy a atacar con este. Vale. Vamos a ver qué tal sale la jugada. No queda tanto de Into the Bridge. ¿Tienes pensado qué harás cuando termine la serie? Por ahora no. A ver, queda... Queda por lo menos un mes queda. Queda una squad. La squad aleatoria y... Y la squad customizada. Jugaremos una con aleatoria o una con customizada que podría decir... Decid de vosotros lo que queréis que me ponga. Y la última squad. Faltan tres semanitas así que... Por ahora... No tengo nada pensado. Vale. Tú me vas a atacar a ese... Es que tengo que romper montañas. Es que tengo que romper montañas. Y matar enemigos también. Eso es un problema. Vale. Pues vamos a hacer así. Vamos a matar a este. Vamos a romper esta montaña. Y tú... Me iba a curar, pero como este me va a romper el hielo, pues sin problemas. Pero me tengo que dar prisa. Lo bueno es que tenemos aquí una montaña ya medio rota. Y luego sería en... ¿Dos turnos o en tres? Matar a tres enemigos. Lo veo complicado. Bueno, a ver, no tanto. Porque si hago así me cargo un enemigo y además rompo una montaña. Vale. Y con este me cargo a este enemigo. Vale. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Solo hay que matar a un enemigo. No, este se muere si se queda aquí. Me cago en... No lo he tenido en cuenta que tenía un punto de spawn justo debajo. O sea que tenemos que moverlo un poquito hacia arriba. Y luego ya hacer lo mismo. De hecho, podría hacer así. Y estaríamos en las mismas, solo que este de aquí arriba sobrevive. Vale. Y si ahora yo tapo este punto de spawn, tenemos que enfrentarnos a este tipo que va a salir de aquí, siendo tres. Lo cual debería estar completamente hecho. ¿No? Vale, encima es un tío que tiene dos de vida. Y encima se me pone a tiro perfectísimo. Ala. Lo hacemos así. Tú te curas. Tú te curas. Finalizar turno. Todo completado. Oh yeah. Pensándolo bien, molaría que un día hicieses un directo a lo consultorio carmesí. Sería interesante un directo de preguntas y respuestas. Ya, pero teniendo en cuenta la gente que viene y demás, no me harían tantas preguntas. Y no podría tener tantas respuestas. Eso se suele hacer cuando viene mucha más gente y demás. Quizá en YouTube sí que lo podría hacer. Porque en los directos de YouTube vería más gente. Pero meh. No sé. Quizá algún día lo haga. Vale. Eso es lo malo. Claro, si me preguntan una o dos personas, pues es en plan, ok. ¿Qué hacemos en las otras dos horas que quedan? Vale, este está muerto. Y este está muertísimo. Perfecto. Me gusta. Me echo bien en subirme el daño. Porque ahora yo hago así, a este me lo cargo. Hago así, a este me lo cargo. Y este señor baja aquí abajo para estar más cerca de sus compañeros. Bien. Hemos ganado el combate, básicamente. Este es el que mete escudos. Así que. Me voy a mover de aquí. Voy a hacer así. Hacemos así. Y tú te lo terminas de cargar. Finalizar turno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! Vale, vale. Estaba pensando. No quiero tapar tantos agujeros. Que luego pasa lo que pasa. Vale, tú te curas. Tú vienes aquí. Y finalizar turno. Queda un turno. Y queda un enemigo. Que va a salir de aquí. Vale. Hasta luego. K y yo ahí preguntándote cosas. Hombre, hay más gente, ¿no? Pero... O sea, no sois los únicos, quiero decir. Pero que tampoco hay como 500 personas. Yo preferiría un directo variado. Con un trozo de preguntas o consultas. Eso ya me gusta más. Eso ya me gusta más. Eso ya me gusta bastante, bastante más. Vale. Más dos a la vida del mecha. Ha sido este de aquí. Me parece bien. Tenías tres. Me parecen bien. Y ahora tenemos defender el terraformador. El tres terraformador. Terraformador forever. Yo soy mi preguntona. También es verdad. Y empieza a venir gente diciendo que odian a los negros. Nada, por suerte solo fue un día. Así pues, habría juego. Habría interacción con el chat. Habría de todo. A ver, terraformador. ¿Qué vas a hacer para mi deleite? Vas a matar a este. Vas a matar a este. Vas a terraformar aquí abajo. Venga. Vale, estoy viendo que a la mínima que le hemos subido el daño. Se ha convertido en una squad bastante, bastante matadora. Eso me parece ligeramente preocupante. Porque no vamos a poder hacer nada. Solo se me ocurre. Espera, ¿este vuela? ¡Este vuela! ¡Hombre! Pero, ¿desde cuándo vuela este? ¡Coño! No sabía que... No me había dado cuenta de que volaba. Ah, entonces esto... ¡Puta madre! Sí, haz así. Tú te cargas a este. Y tú te mueves por aquí para estar cerca de los enemigos. De hecho... ¿Vas a atacar? No. No puedo atacar porque ataco a la ciudad. Y tú no vuelas, así que nada. Quería descongelar a este de algún modo, pero no. Vale, estaremos por aquí. Me parece perfecto. Ese día fue hilarante. Fue... Como toda aquella monosílaba que no necesita diferenciarse de otra. Porque no hay otra igual, no lleva tilde. ¡Ja, ja! Vale. Ahora, podemos hacer así. Para mover a ese. Y quitarle el congelamiento a mi compañero. Tú vas a matar a este. Y tú vas a terraformar aquí abajo. Bien. Chivarme, que sepas que irlandesa te ha llamado cabrón. ¿Por qué? ¿Pero yo qué he dicho? Ya estamos. ¿Me quedas chivado? Si yo no he dicho nada nunca. Vale, pues... Misión finalizada. Espera, ¿fue? ¿Nunca lleva tilde? Mi vida es una mentira. Por ejemplo, tenemos la palabra sí. Podemos utilizar sí como afirmación. ¿Quieres una pizza? Sí. Ese sí, ¿vale? Se escribe. Luego tenemos el sí condicional. Llenaría mi tripa si comiese una pizza. Tenemos dos síes, pero uno es una afirmación y el otro es un condicional. Entonces, ¿cómo diferenciamos ese sí del otro sí? Con el uso de la tilde. En el caso de las afirmaciones, llevan tilde. Todos los demás síes, no. En el caso de fue, no tenemos otra palabra que sea fue y que sea diferente. Fue es una palabra, es la forma pasada del verbo ser. Una de las formas pasadas del verbo ser. Y no hay ninguna otra palabra que sea fue. Por lo que fue, pues no hace falta llevar tilde porque no se tiene que diferenciar de ninguna otra palabra. Aprende con Helios. Le has dicho tú que era verdad, que era muy preguntona. Y yo ahí no he dicho nada nuevo. Ah, bueno, pero no lo decía como algo malo. Siempre hay que decir sí a la pizza. Aunque yo diría que sí, si fuese vegana. ¿Veis? Esa frase de Velvet ha utilizado los dos síes. Que supongo yo que lo habrá hecho a propósito. Para que veáis la diferencia entre el sí con tilde y el sí sin tilde. Vale, esto me preocupa ligeramente. Porque voy a tener que congelarlo. Porque a este, claro, no le podemos cambiar el ataque porque ataca en plan en cuatro direcciones. Así que, ¿cómo voy a hacer esto? Podría atacar con este sin más. A ver, no, espérate. Ya que estás, mata a este. Ataca a este señor. Y congelale. Esto es lo que no quería, congelarle. Porque para descongelarle ahora voy a tener que atacarle una vez y no me gusta mucho la idea. Pero bueno. Vale. ¿Cuánto me vas a hacer? Me vas a hacer cero. Pero no me puedo mover para descongelar. Ah, igual no lo matamos, ¿eh? Bueno, si hago así. Bueno. No lo voy a hacer tres de daño, pero este sí que le va a hacer uno de daño. Y eso a mí ya me vale. Porque en el siguiente turno lo matamos. Perfectísimo. Ese le hace uno de daño. Y ahora el enemigo se moverá y atacará. Vale, perfecto. Como de un ataque le mato no hay problema. Hacemos... De hecho, con este también le puedo matar. Y de hecho mato a los dos. Pues vale. Disfruta. Disfruta la fruta. Hoover sin azúcar. A sentir. Y porque quiero pizza. Pizzelios. Pizza de calidad stream. Eh, cuidado con mis pizzas. Él no sabe cocinar unas pizzas perfectas, ¿eh? Llámanos y recibe una moderadora. Vot, humana. Y 300 fajitellios. O no. De nada de moderadoras. Ni nada para vosotros. Es todo para mí. Todo para Homer. Todo para Homer. Pillaremos más defensa del grid. Y compraremos... Tres cosas más de estos. Vamos a ponerle... Tenemos tres más. Así que le podremos dar uno más de daño a este. O gastar alguno para aumentarle la vida. Tengo esto para vender. Pero no me llegaría para comprarme uno más de estos. Aunque sí que me daría para uno más de defensa para el grid. Así que... ¡Hala! Uno más de daño. Este tío hace tres de daño. Este tío hace tres de daño. Y este tío congela a saco. Me mola porque en este no hay que gastar muchos puntos. Hay que gastar un punto nada más para darle... O sea, un punto para darle vida. Un punto para darle movimiento. Ya está. Y en cuanto este tenga escudo... Aunque voy a... Voy a... Voy a... Pro... Pro... Cifle... Do... Eh, me quedan dos. Espérate, me quedan dos. ¡Ah, coño, que me quedan dos! ¿Qué coño? ¿Es verdad? ¿Me quedan dos? Vale, pues entonces nada. Priorizar era la palabra que buscaba. Voy a priorizar la vida. Pero teniendo en cuenta eso... Pues... Vamos a darle que gane escudo cuando ataque. Por lo que esta tía se va a mover de aquí. Y se la vamos a dar a este señor. Para que este señor empiece con escudo. Aunque no le hace falta realmente. Pero bueno. Como este va a tener escudo cuando ataque... No, pero... No, se lo voy a dejar al otro. Porque a este el escudo no le va a hacer falta. Porque va a estar casi siempre congelado. O sea que... Eso es como un escudo. Y este sí que es cierto. Que va a empezar con escudo. Y quizá esto no lo vamos a aprovechar. Ah, por ese mismo motivo se lo voy a dar a movimiento y ya está. Estaba pensando. Pero cuando me quite el escudo. Al atacar volveré a tener escudo. Sí, es cuando ataco. Pero no. Directamente. Vamos a dejar el escudo que ya tenía. Por la piloto. Y vamos a darle uno más de movimiento. Para que tengaseis. Y ahora sí que sí. Podemos abandonar la isla. E irnos a la tercera.